Yo me hago un faz, me hago un faz, me hago un faz al medio Me hago un rato Rata asquerosa y rata inmunda Uy yo también quiero ¡Qué rata asquerosa! Es una rata inmunda ¡Cállate rata inmunda! Rata asquerosa puerca Rata asquerosa puerca ¡Acagua ching! ¡Quita! ¡Franc! ¡Quita! ¡Quita! ¡Con F5 gente! ¡Miren! ¡Con F5! ¡Quita con F5! ¡Ven! ¡Con F5! ¡Miren! ¡Con F5! ¡Con F5! ¡Hala! ¡Que no quiero chingar! ¡Alguien sabe! ¡De rojo! ¡Los rojos! ¡Oy! ¡A bailar las caderas gente! ¡A bailar las caderas! ¡A bailar las caderas! ¡Nada! ¡Me pongo en el medio! ¡Me pongo así en el medio! ¡Pongo así en el medio! ¡Como falsa una raza! ¡Ah! ¡Pestejo! ¡No agarro nada! ¡No agarro nada! ¡No agarro nada! ¡Te agarro todo! ¡Literal! ¡No agarro nada! ¡No agarro nada! ¡Pres típico! ¡Pres típico! ¡Pres típico! ¡No! ¡No agarro mucho! ¡Pres típico! ¡Ja! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Pres típico! ¡Pres típico! El almohadillo en el arco Uy, le bajé vida Gente, si me caigo, gente Si me caigo, sáquenme de la parte Oh, cuatro esmeraldas Cuatro, ayuda No mames, ya tienen estado Corre de ahí, no me pijan Ayuda, 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 cuatro esmeraldas Yo no pude ayudar, gente, yo no pude ayudar Porque yo soy bien moronga Como dicen ustedes, dale What the fuck, y esta ya Ay, me pegó Son unas ratas muy grandes Son unas ratas muy grandes Corre, corre, corre Vete, vete, vete Ay, no, una tenía armadura Y me venían los dos contra mí Qué perroso Eh, la base, la base, la base Nos vienen, nos vienen Y me dejaron la madre Me sacrifico a tirarlos No No, espete, yo me hago un vaso Ay, mira, se cayó todo lo Lo mataste con la mente Puto, si no les destruyes la cama Me morqué, pero si tenía toda la vida O sea, literalmente solo había cuatro bloques de altura Y me estás diciendo que me morí Como un muerto Cuál pinches cuatro bloques Estás a 500 Así Ah, sí, a ver Diga Nada, por gay Por gay Aprenda a jugar Yo no tengo nada Aprende a jugar Yo no tengo nada Aprende a pvp Aprende a pvp de Joan De Joan Nada, te digo que aprendas de Joan Del mejor jugador Del mejor jugador El cabachón